La muerte en cualquier momento puede llegar y uno tiene que estar muy activo, muy pendiente, muy vigilante. Pues vivir en un país donde hay un conflicto así, es como vivir a toda hora con temor. Eso es lógico, que nadie se quiere morir así. Gracias por ver el video. El 24 de noviembre del 2016 se firma en La Habana, Cuba, el acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC para la finalización del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Más o menos el 75% de los desmovilizados del país, que son cerca de 59 mil desmovilizados en los últimos 15 años, fueron víctimas antes de ser victimarios. Fueron reclutados siendo menores de edad o quedaron envueltos en el conflicto por graves violaciones contra su persona. Mi nombre es Natalia Rivera Taborda, tengo 20 años, ingresé en el año 2011 a las FARC. Nos borbandearon a la compañía donde yo pertenecía. Esto fue como en eso de las 12 de la noche. Entonces me acuerdo muchísimo porque mi caleta era, digamos, acá y al ladito vivía una muchacha que la quería muchísimo. Ella, lamentablemente, pues en el borbandeo y eso, ella tal vez la cogió dormida, no alcanzó a botarse a la trinchera y murió. Y a veces uno está así cuando, como que lo mira ahí, destrozado o diciendo, ayúdeme, no me deje. Sí, a veces sí, recordar eso a veces es duro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para ser en el proceso del proceso de desigualdad, debemos tratar de rehabilitar a los que han estado involucrados en violencia por 30, 40 años. Si queremos realmente cambiar el comportamiento agresivo en un alto nivel, debemos cambiar el proceso de intervención. Podemos proporcionar trabajo de casa, la seguridad social para los ex-combatantes, pero tienen traumas, tienen 40 años de experiencia en violencia. No solo en Colombia, pero en el resto del mundo, la mayoría de los programas de rehabilitación no están basadas en evidencia. Necesitamos obtener fondos de los gobiernos para proporcionar un proceso de rehabilitación fuerte y sistemático en relación con la cognición social y la adaptación social, que es tan importante como otras dimensiones del proceso de rehabilitación. El 93% de las personas que ingresan al proceso de reintegración vienen con afectaciones psicosociales, unas más graves que otras, y otras definitivamente muy graves, que ya pasarían de lo psicosocial a las psicológicas y algunas hasta psiquiátricas. Tenemos estrés postraumático, tenemos trastornos de ansiedad, tenemos déficit de atención, tenemos una cantidad de enfermedades que si no son tenidas en cuenta para el proceso de reintegración, el desmovilizado no va a avanzar en su ruta. Mi nombre es Wilson Fabián Caballero Gallego, duré 15 años en las FARC e ingresé a la edad de los 16 años. Algo duro que me tocó hacer y que me incomoda y que no quisiera, pues, pues, como está recordando muy constantemente, es el ajusticiamiento a personas. O sea, hablando, pues, de personas que, del común, pues, de los civiles, que trabajaban para el enemigo. Yo quiero compartir eso con ustedes porque, pues, porque quiero que las personas que me escuchen, las personas que me vean, que sientan que, y sepan que eso no fue decisión propia, no fue por mi gusto, no fue porque yo sea así. Y, ante todo, que nos puedan perdonar, no ha sido por voluntad propia, porque sea un hobby o porque nos guste hacer eso, sino que es porque también corre peligro la vida de todos nosotros. As researchers, we believe that the Colombian conflict is a unique opportunity, as a living lab, to understand the real life interwind between biology, psychology, and cultural factors involved in violence and criminal behavior. We start with the empathy test because we thought at the beginning that excombatants will have a low level of empathy. However, we found that that is not true. Basically, we found that excombatants have almost the same empathy than other regular Colombian subjects. so empathy can be treated because not all of them have problems in empathy. Because of all research, we found that we can offer to excombatants a social cognition training that train in social recognition, emotional recognition, theory of mind and social skills. They now recognize how to, in what situation, they have to activate aggressive behavior. I think that we can implement this intervention into a mental health approach. I think that the society at large is not ready to receive these people and we need a... a... a societal rehabilitation process that is more challenging even than the individual rehabilitation. every one of the people who are in the armed conflict for X or Y reasons we are human beings. We can change, we can be someone in life, we can contribute to society, we can take the country forward. In the same way, we can make Colombia a much better country. Thank God .